Ay, sí, ahora sí, ve, ahora sí, sí, ve, qué dicha, qué rico. Muy buenas tardes, estamos aquí grabando, armando el arborito de Navidad. Qué triste Navidad, qué triste la alegría, qué otro año se nos va. Arriba. Mira, vamos a abrir la cajita. Vamos a abrir la cajita de los muñequitos. Y vamos a ver qué hay adentro. Vamos a ver qué hay aquí en esta caja, aquí adentro, vea. El que nos diga que hay adentro, el que nos diga que hay adentro, va. Vamos a ver qué premio hay aquí. Esta caja está más dura. ¿Entonces no va a abrir la caja? No quiere abrir la caja. Qué caja tan dura. Qué misterio, qué misterio, qué misterio. Oh, no. Con el número 7. Qué misterio, qué misterio. Muchísimas.